El presidente de la República en su calidad de máximo comandante de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón Hinojosa, acompañado por el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, encabezó el desfile cívico-militar con motivo del 243 aniversario del siervo de la nación, don José María Morelos y Pavón. Los cadetes del Colegio Militar secundaban el contingente que se conformó en la Plaza Morelos y desfiló a partir de la Plaza Villalongil hasta el Instituto Mexicano del Seguro Social. Le siguieron elementos del Colegio del Aire, la Escuela Militar de Enfermería, el Grupo de Fuerzas Especiales, la Policía Militar y los Guardias Presidenciales. Los tanques blindados del Regimiento de Artillería hacían gala de su poder. Para este momento, en el balcón principal de Palacio ya se encontraban ubicadas las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes observaban el contingente. El cielo era surcado por naves de las conocidas como F-5, MI y Pilatos. La Policía Federal Preventiva fue seguida por la banda de guerra Generalísimo Morelos y detrás de esta unidad académica del Colegio Militar Nacional. Justo después, las escoltas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo imprimieron su estilo peculiar y junto con ellos, alumnos del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y de la Lazalle. Finalmente, los cuerudos y charros fueron los más ovacionados. El desfile duró 34 minutos. De acuerdo al parte que rindió el General de División, Diplomado de Estado Mayor Arturo Pérez Cabello, el 12º Batallón de Infantería desfiló con nueve banderas, un general, 25 jefes, 181 oficiales, 1.100 cadetes, 1.509 elementos de tropa, 100 rurales y 60 vehículos. La Armada de México hizo lo propio con dos banderas, seis capitanes, 36 oficiales, 170 cadetes y 416 de tropa. De los planteles educativos se tuvo la participación de 11 banderas, 327 alumnos y 25 motos. La Asociación Mexicana de Charrería participó con dos banderas y 33 charros. Concluido el desfile, los oriundos y visitantes se despidieron con una nueva esperanza, la de sentirse seguros una vez más en el Jardín de la Nueva España, la heredera de Morelos, Morelia.